Yo conocí una chica en la fiesta de mi barrio Y quedamos de vernos, con besos nos citamos Yo la esperé en el parque, conversamos deprisa Me dijo de su hermana, y no quiera me guisa Me invito a su casa, y quedé sorprendido Cuando yo vi a su hermana, de físico parecido Estaba medio oscuro, casarla cuando fui Y la hermana salió, y a besarla quise ir Ay, yo conocí una chica en la fiesta de mi barrio Y quedamos de vernos, con besos nos citamos Yo la esperé en el parque, conversamos deprisa Me dijo de su hermana, y no quiera me guisa Me invito a su casa, y quedé sorprendido Cuando yo vi a su hermana, de físico parecido Estaba medio oscuro, casarla cuando fui Y la hermana salió, y a besarla quise ir Cruta, cruta, qué lío, cerro con la melliza Cruta, cruta, qué lío, cerro con la melliza Fruta, fruta, que lío, se armojo en la melliza Fruta, fruta, que lío, salvo con 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 la melliza